Buenas tardes amigos y amigas. Es emocionante haber compartido estos días con vosotros y con vosotras en este congreso de Uni Global. Nos volveremos a ver dentro de cuatro años pero han sido unos días realmente muy intensos. Yo quiero agradecer especialmente a Uni el hecho de haber puesto este panel de sostenibilidad medioambiental, que es el futuro de nuestro planeta, como uno de los paneles más importantes. Si miramos la vista atrás y vemos el recorrido que hemos tenido desde Uni, es evidente que hay una evolución que tiene mucho que ver con la preocupación creciente cada vez más. No hace falta hacer ningún comentario a lo que hemos visto en los vídeos y a lo que nos han comentado nuestros compañeros. Nadie puede negar lo que está pasando y nadie puede negar que para nosotros, trabajadoras y trabajadores, es cada vez una preocupación que está más en el centro del debate. Debemos conseguir que los derechos medioambientales estén en el centro de nuestra acción sindical, en nuestra negociación colectiva cotidiana, en las empresas y en los sectores. No es fácil, no va a ser fácil y nos hacen falta muchas cosas, pero nos hacen falta profundizar en tres temas fundamentales. Algunos de ellos los estamos viendo aquí y los estamos hablando entre nosotros en los pasillos y aquí en los debates. Información. Explicarnos los unos a los otros lo que estamos haciendo. Y formación. Muchísima formación. Hay países en los que hay derechos muy importantes, pero nuestros propios asociados no saben exactamente cómo llevarlos a cabo. Son cuestiones muy complejas. Estamos hablando de informes de sostenibilidad, estamos hablando de taxonomía, estamos hablando de partes interesadas, estamos hablando de economía circular, estamos hablando de emisión de gases de efecto invernadero, cómo podemos participar y cómo podemos, con todas las garantías del mundo, ver que los informes que nos dan las empresas no son greenwashing, sino que es algo más. Para eso es absolutamente fundamental tener a nuestra gente bien formada, darles el apoyo y conseguir que con estos derechos de participación podamos no sólo situar en el centro del debate, en nuestras empresas, en nuestra acción cotidiana, los temas medioambientales, sino que con eso, con esa participación, hacer todo lo posible para que las cosas cambien. Hay una parte del movimiento medioambiental que es un poco pesimista. Parte de ello ya está derivado intencionadamente desde los negacionistas, nos están intentando decir que ya no hay nada que hacer, que ya es un poco tarde. Eso es mentira. Todavía hay tiempo. Se ha dicho en este panel, se han dicho los días anteriores en los que hemos estado debatiendo. Nunca es tarde, vamos a por ello. Rising to Ella, thank you.